¿No sabés cómo llegar a fin de mes? Nosotros tampoco, pero te podemos entretener. Esto es... ¡Ya cómete la maldita naranja! Aplausos, por favor. Acá es cuando vienen los aplausos. Perfecto. Por fin, otro viernes. Juntos son las 4 de la tarde y se nos abren las puertas de la casa. Quiero contarles que mi nombre es Juliana González Favrott. Digo el nombre completo porque si digo el apellido de padre y no digo el apellido de madre, ambos se enojan, entonces los nombramos. Hoy tenemos un programón. Tenemos un programa para cambiarle las energías a este viernes, para ponerlos un poquito más arriba, como escuchan la música de fondo. Sí, ese es Romeo el Santo. Hoy lo vamos a tener con nosotros por fin acá en la casa. Por primera vez en Cítrica, Romeo el Santo. Y no solo eso, vamos a arrancar con lo que pasó en la semana. Sí, vamos con nuestro segmento Semana Picada. Esta semana se picó y arrancamos con LAM, Los Ángeles de la Mañana. Como todos sabemos, es un programa donde las panelistas no se quieren para nada, pero la guerra entre Graciela Alfano y Cintia Fernández aún continúa. Si bien entre palazos la gente de la tele se entretiene, esto terminó a los golpes. Cintia Fernández, luego del corte, informó a todos que Graciela Alfano la habría empujado al terminar de hacer los TikTok semanales como hacen con todas las angelitas. La acusada en su defensa dejó en claro que simplemente la empujó por el distanciamiento ya que estaba muy cerca y ella es de riesgo. ¿Y vos qué creés? Como Graciela no descansa, le puso los puntos a Janina Latorre. Le dijo que el odio que le tienen a su hija es por culpa de ella y que debería correrse del medio si no quieren que las cosas terminen mal. Ángel, ¿vos creés que no le están pasando a la chica la factura de esta señora que se hace la boluda y dice, ay, a la nena no sé qué le hacen como si ella no dijera nada. Si te pasás desfenestrando todo el mundo. A nadie. Pero por demás, no lo sé. La mayoría también estamos de acuerdo de que viven de desfenestrar gente, pero ahora le cedemos la palabra a Nacha Guevara. Esto fue lo que desencadenó la furia de Janina Latorre. Hay un momento que yo dejo de perder mi tiempo y mi energía en casos considero perdidos. No, perdidos desde lo musical. Perdidos. Lo único perdido no fue este caso, sino que también la cordura de Janina Latorre, que tras escuchar esto hizo una catarata de tweets desfenestrando a Nacha Guevara. Y hablando del cantando por un sueño, la que también hizo su descargo fue Charlotte Canigia. Dejó a la vista el descontento por cómo se manejan en el programa. Habló de encubrimientos a personajes por ser hijos de, o amigos de, como Lizardo Ponce y Lola Latorre, que según ellas iban a fiestas clandestinas, pero los cubren. También nos nombró su relación y lo que se inventa. Dejó muy en claro que cada persona que hable mal de ella va a recibir una carta documento. Y nos marcó que el personaje que ella y Alex Canigia hacen es solo y nada más que un personaje. Por otro lado, se filtró un video de Cristian U pasando música en una fiesta clandestina. Él lo que dijo fue que necesita trabajar y que desde que arrancó la cuarentena, que los DJs están parados. Para cambiarle las energías a esta semana picada, vamos con el amor. Coti y Candetinelli confirman estar juntos. Y no solo eso, nos cuenta Noelia Marzol en Slam que está embarazada. Espera a su primer bebé. Y sí, algún día tenía que volver y lo extrañamos muchísimo. Martín Martitei, de vuelta en Masterchef. Y siguiendo por el amor, después de semanas de preguntarnos quién era la rubia de las fotos de Daniel Osvaldo, se confirma el romance, se la muestra, tiene nombre y apellido. Se llama Constanza de Palma y tiene 24 años. Se casa, se casa, se casa, se casa y se casó. Sí, nuestra querida Juana, repito. Y para coronar tenemos dos canciones que tenés que escuchar. Por un lado, Bizarrap y Nati Peluso que llegan a sorprendernos. Y el otro dúo que la rompió fue DJ Mami y Emanero con 50 guitas. Esto es Semana Picada. Hasta luego. Con ustedes, Romeo. Por fin. Y ahora sí, qué onda. Por fin lo tenemos acá. ¿Cómo dice que le va? Bien, bien, muy bien, muy bien. La verdad, disfrutando ahí de los días lindos que hay ahora. Así que, nada, todo bien. Un maravilloso viernes por la tarde. Por fin hacemos la entrevista. Por fin nos vemos. Estuvimos hablando. Yo quiero que les cuento. Cuando arranqué con este proyecto del programa, una de las primeras personas, estoy hablando de hace meses atrás, a las que le mandé un mensaje y les dije, por favor, te quiero tener acá un ratito, compartime. Y me dijo que sí, desde el día uno fue este señor. Así que un aplauso porque la verdad, maravillosa jugada la mía. Sí, maravillosa. Yo te dije, bien ahí que me inscribiste, a mí y nada. Para, o sea, me contactaste directamente a mí porque si no hubiese sido un bardo. No, me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, yo creo que vamos a arrancar, quiero que nos cuentes un poquito. Sí. ¿Cómo estás? ¿En qué andas? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Porque a pesar de que, no sé, pandemia, la verdad, no te vemos muy parado, que digamos. No, igual un poco sí, pero quizás lo que le pasa a todos, ¿viste? El tema de los shows y todas esas cosas que todavía no se pueden hacer y todas esas cosas. Pero después, con el tema de sacar música y generar contenido, ¿viste? Más que nada con las músicas, con hacer canciones, que es lo que hago yo. O sea, no soy ni youtuber, ni instagramer, ni modelo, ni nada. O sea, lo único que me salen a hacer son canciones. Así que, nada, con eso, activando con eso, lo más que se pueda. Siempre, ¿viste? Es, o sea, tratar de progresar y de pasar todos los palos en la rueda que te mete la vida, ¿viste? Ahora la cuarentena, conseguir recursos, nada. Todo es un laburo, ¿viste? Así que siempre tratando de estar activos con eso para no quedarnos. Y, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque la idea de esto... No, bueno. Está bien, me voy. Hasta luego. Bueno, en este segmento lo llamamos cosas que nos pasan. Y solemos hablar sin filtro o con filtro, depende quién, de la vida, de las cosas que nos pasan, que es lo único que nos interesa. Yo quiero saber, ¿tuviste que sacrificar por alguna cosa, en algún momento, por esto, por llevar esta vida, por ser un artista? Uy, qué pregunta, ya esa es la primera pregunta. Sí, sí, re, re, contra. Sí, obvio, un montón de cosas. Como, por ejemplo, ¿querés contarnos una anécdota o algo? ¿Divertida o no tan divertida? De la que quieras. No, 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 no sé, o sea, sacrificio en este, o sea, eligiendo esta carrera o este estilo de vida, como decís vos, es difícil, viste, me ha pasado, sí, obvio, sacrificar un montón de cosas a nivel personal, por así decirlo, viste, desde, no sé, desde postegarme yo, cosas mías, viste, personales, hasta, no sé, parejas, hasta un montón de cosas, viste. Pero creo que en todos los ámbitos pasa lo mismo, creo que el sacrificio es parte del progreso y, 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 y nada, y es parte, viste, y sí, obvio, hay que sacrificar. El sacrificio es parte del progreso, yo voy a subir un estado con esa frase, me encantó, el sacrificio. Es que es verdad, yo lo siento así, viste, yo como ahora, recién ahora, viste, después de un par de años que vengo metiéndole, como que me estoy acomodando, por así decirlo, viste, y, 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 y pude encontrar cierta estabilidad, viste, yo hasta hace muy poco, no, no tenía, no tenía, dormía en los sillones de mis amigos, o sea, estaba, vivía dos meses en un lugar, tres meses en otro, o sea, como que, es, o sea, eso es parte también del sacrificio, viste, yo también, o sea, vengo de una familia, viste, donde, no es que yo podía, viste, o me bancaban o algo de eso, viste, o sea, siempre me bancaron, ¿no? Te acompañaron con lo del tema de la música. Pero también es entendible de que cuando no tenés ningún sustento, viste, y elegís meterte a esto full, lleno, viste, es, es un tema y es como una transición, a mí me pasa así, viste, a mucha gente que pasa de que no sé. No, no, es que yo te entiendo porque yo estoy pasando por esa transición en este momento, o sea, en pleno, yo, imaginate, yo agarré, en menos, en plena pandemia, es muy Juliana, decir, bueno, en plena pandemia, sí, voy a ser un artista, ¿sabés qué? Me voy a independizar, está bien, sé que me vas a acompañar, pero me voy de tu casa, quiero grabar, ¿no me dejas grabar en tu casa? Me voy a vivir a lo de un amigo. Ah, sí, no, así, pero la verdad es que a veces uno tiene que tomar esas decisiones, esas decisiones que son tan difíciles, porque la verdad es que tener que decir, me quiero dedicar a esto, y voy a tener que dejar un montón de cosas atrás, porque hubiera sido mucho más fácil conseguir un laburo cualquiera y decir, bueno, vamos a intentar. Sí, no, yo lo hice también eso, también laburé de cualquier cosa, ¿entendés? Y me busqué la vida de un montón de, de cómo pude, ¿entendés? Pero no te llena. Pero bueno, es como todo, ¿viste? Hay un momento en el que la energía tiene que dirigirse para un solo lugar, creo yo, ¿viste? Esa es una de las bases del éxito. Es como que, obvio, vos podés, yo vengo, ¿viste? De la época en que te decían de que la música era un hobby, ¿viste? Un pasatiempo, o a vos te va a pasar lo mismo, con que te digan, no, pero no sé, es muy difícil conseguir laburo de eso, primero conseguiste un laburo normal, y después el tiempo libre usarlo para eso, y si en verdad, no sé, creés en lo que haces, y no sé, y confiás, y tenés la posibilidad, y porque hay mucha gente tampoco que tiene la posibilidad, ¿qué sé yo? Yo laburaba con gente que no podía dejar el laburo del día a la mañana, ¿entendés? Porque tenía una familia, porque tenía, ¿entendés? Y bueno, yo no tenía nada de eso y lo hice. Y te hago una pregunta que es lo que a mí, ¿cómo vos, en este momento, no, con todo este tiempo, ¿cómo vos definirías tu estilo en sí? O sea, porque, claro, tuviste que pasar por un montón de cosas en la vida, tal vez, pero ¿cómo nos definirías tu estilo? ¿Cómo llegaste a decir, bueno, soy Romeo el Santo y me manejo así? O sea, porque se nota que no es que sos un barrilete, que andás de acá para allá. Recién nos decías, no soy streamer, ni influencer. No, no, claro, no, siempre, siempre, no sé, yo la verdad es que como que mi intención desde que yo arranqué con este proyecto era hacer música, ¿viste? Y música y no para un cierto grupo, ¿viste? De gente, ¿viste? O, no sé, me pasa de que ponen de trabajar con gente, ¿viste? A mí me ven, me escuchan la vida, todo, ¿viste? Y dicen, che, este pibe, pongámoslo a hacer, no sé, trappi, que hable de la calle y que, y que entendés, todo ese flash. Y cero, yo cero eso, ¿viste? Como que a mí me gustan hacer canciones, música, cantar, melodías, ¿viste? Como que nada. Hoy me levanté y lo primero que me puse a escuchar, imagínate, ocho y media de la mañana, a todo lo que da, pero tampoco, tampoco. Claro. Es una cosita como para bailar, como para pasarla bien. En el barrio, imagínate, tipo, ponen música full, ¿sí? Digate, se escuchan unas cumbias, ¿viste? ¿Cómo hiciste como para definir tu estilo? Mirá, básicamente fue como cuando yo arranqué, tipo 2015, 2016, estaba como re de moda el trap, ¿viste? Y el rap y todo eso. Había muy poca gente que hacía reggaetón, había algunos que había hecho, ¿viste? Pero como que a uno que haga reggaetón así full, no había, ¿viste? Primero. Y después estaban todos con el tema de que eran todos maleantes y gánster y que era codeína y río trill y todas esas cosas, ¿viste? Que obvio, re yo, o sea, escucho esa música también, ¿viste? Y como que de alguna manera la siento parte porque un montón de cosas me tocó ver de lo que escucho de mucha gente, ¿viste? Pero yo personalmente quería como transmitir otra cosa, ¿viste? Como no caer en eso, ¿viste? De andar fantameando y andar diciendo cosas que últimas no estaban buenas, ¿viste? O sea, como te digo, yo cuando era chico escuchaba Cumbia Villera, ¿entendés? Que era como el trap de ahora, ¿entendés? O sea, en ese momento el trap cuando yo era chico era la Cumbia Villera y la re escuchaba, ¿entendés? Quiero ponerme a beber y un altofazo fumar. No, no, y cosas re picantes. Y picantes, sí, pero... Nosotros hablaban de ir a fanar, ¿entendés? Y era como ya, ¿viste? Era todo muy picante. Pero después todo como que se dibujó, ¿viste? También eso, todo el tema. Ya cualquiera decía cualquier cosa, como pasa ahora también un poco. Que ya cualquiera que hace cualquier cosa. Y nada, bueno, yo como que estaba en esa, ¿viste? Pensando, digo, bueno, yo quiero hacer otra cosa. Yo también, a mí me gusta también más cantar que rapear, ¿viste? O sea, como que tengo eso de que ese estilo, ¿viste? Me siento más cómoda ahí. Entonces nada, no sabía qué nombre ponerle, ¿viste? Y como en mi casa, en la casa de mi hija, siempre se escuchaba aventura, y se escuchaba mucha salsa, y cumbia, y todo ese flash. Tenía Romeo en la cabeza y jodiendo con mis amigos. Romeo, 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 el santo, sí. Jodiendo, ¿viste? O sea, como que sin pensarlo, y sin pensar de que podía llegar a pasar algo, o sea, todo era sin pensar, entendés, jodiendo. Era como que no, no, yo no imaginaba nada, ¿viste? De lo que podía llegar a pasar. Y hasta le podés encontrar mensaje, onda, Romeo, el santo, el santo, el bendecido, Romeo, el que te tira poesía. Hace un tiempo que estaba un poco más metido, en Instagram y Twitter y todo eso, como que allá la gente hacía chistes, ¿viste? Como que, con el nombre, o se ponían el mismo nombre, ¿viste? De usuario, o cosas así, ¿viste? O nada, pero sí, yo no lo pensé, ¿viste? De hecho, hasta hace un tiempo me lo quería cambiar, ¿viste? Porque quería como algo, no lo de Romeo, pero, ¿viste? Como que no sea tan parecido a Romeo, al de Aventura, Romeo santo, ¿viste? Que era verdadero. Quería buscar algo más personal, pero también, ¿viste? Me di cuenta que a la gente le gustaba, ¿viste? Y me lo terminé dejando. Es que ya es parte de tu identidad, onda. Claro, mucha gente me dice lo mismo, ¿viste? Es como que también lo que transmite el nombre. Yo como que con el nombre quería como, que yo estaba buscando un nombre, no sabía cuál, pero quería que con el nombre transmitir tipo algo de lo que me representaba, ¿viste? Que era como la salsa, la cumbia, como algo, ¿viste? De melodías y de letras así, medias, de romance, así medio raro, ¿viste? Porque siempre, no sé, siempre me gustó como el drama, ¿viste? Las canciones, no sé por qué. Ya nos dimos cuenta, papi. Sí, sí, sí. No sé por qué, pero siempre desde chico, ¿viste? Como que siempre me llamaban la atención las canciones que tenían como un drama, una historia, ¿viste? O mismo, no sé, a mí me gusta mucho Babasónico ponerle, ¿viste? También. Y los babas tienen también unas melodías, ¿viste? Y unas baladas así, que cuentan unas historias así como redes románticas y de telenovela, ¿viste? Tipo, no sé, como que eso siempre me flasheó, ¿viste? A mí me encantan las canciones que cuentan historias. O sea, me encanta todo en la música, porque yo soy muy versátil, como en la vida. Pero las canciones que me cuentan historias son como que, por más que no la sienta, te la canto, re. Claro, claro, no, está bueno, sí, sí. Y entonces, bueno, nada, ahí fue como el comienzo y como esa manera de mostrar mi identidad y de dónde venía y todo, sin caer en la de fantasmear, ¿viste? Y andar copiando y andar, sí. Soy más de barrio que vos y que yo tengo la pota y lo que vos decís. El mareanteo. Sí, que como te dije antes, ¿eh? O sea, yo lo reconsumo, yo escucho, de hecho, de acá no tanto, pero de, no sé, todos los reggaetoneros, los de antes y los de ahora, ¿viste? Yo escucho, claro, los escucho a todos, ¿entendés? Me gusta la mayoría, ¿entendés? De acá escucho muy, o sea, otras cosas, ¿viste? No tanto el género, porque está como medio raro, ¿viste? Lo siento, pero igual nada, respeto para un montón de gente que hace un montón de cosas por la industria. Siempre, siempre, nosotros somos políticamente correctos e incorrectos a la vez, estamos bien con todos, que nadie se sienta zarpado en ningún sentido, porque hay una de acá que se puede hablar, sí, que lo dicen y bueno, y... A mí ponele que me vuelve loco que ahora que está haciendo música re zarpada, decísía, ponele, ¿entendés? Que viene de toda una escuela también que podría estar haciendo otras cosas, ¿entendés? Y podría estar diciendo otras cosas y mostrando otras cosas y, sin embargo, el chabón hace arte, ¿entendés? Y encontró la forma de dentro del trap y de la música así, no sé, de toda la escuela que él venía, que era del freestyle y todo eso, encontró una forma de hacer arte el chabón. El chabón hace arte, para mí es uno de los que más escucho de acá, es el easy. Sí, porque el chabón aparte escribe, está tirando unas letras que decís. Yo ya hace un par de años lo había dicho, que él estaba con el tema de las letras muy elevado, pero muy elevado, tipo, es como medio una espineta, ¿viste? Del trap el chabón, porque tira metáforas y cosas muy locas. No, pero para mí es como, de acá sí, de los trapelos y de esa gente que hace ese estilo de música, es lo que se toma el gusto. Bueno, eso está buenísimo. Ahí yo quiero hacerte una consulta técnica. En lo que es escribir, la inspiración, vos, ¿en qué te vas a hacer? Porque también, si tengo bien entendido, vos componés para otros también. Sí, no, bueno, es como todo un flash, la verdad. O sea, depende de lo que esté haciendo. ¿Vienes sola? Si compongo para otra gente, si compongo para mí, la verdad es que yo soy muy de... Me pones en un instrumental, o me tirás un par de notas en una melodía, ¿viste? Y ya sobre eso ya escribo, ¿viste? También suelo escribir mucho yo, ¿entendés? Cuando estoy así, no sé, ponerle antes, ahora ya no, porque me compré una moto. Pero cuando andaba en tren, en Bondi y toda la ola, me colgaba mucho a escribir, ¿viste? Y era como un re momento para que, o sea, me pasaba de estar mirando. Yo creo que mirar por la ventana del tren del Bondi es una de las cosas más que te pueden inspirar, ¿viste? Para escribir, si te gusta escribir o hacer algo, ¿viste? Ay, sí, o sea, yo creo que a mí me encanta de lo que es... Nunca te pasó de estar en el Bondi o en el tren y... Amo. ...que estés colgado así mirando por la ventana, nada. No lo entendería, la gente que no viajó en el Bondi y escuchando música... No, pará, déjame terminar la frase. Escuchame, Romeo. No, la gente que no viajó en Bondi escuchando música, fallando la ventana, una secuencia, una canción, yo me imagino videoclips, siempre lo digo. Es un momento muy loco, es como... Y más cuando llueve, ¿viste? Que la lluvia ya te cuelga también, ¿viste? Igual te digo, no es tampoco es que me subo al tren y algún día escribir o antes me pasaba siempre. Era como que son momentos, ¿viste? Que de repente se me ocurre algo o veo algo y escribo y ya me queda guardado y después me ponen un instrumental y, bueno, ya sobre eso que tenía escrito sigo escribiendo o mismo también, como me decías vos, cuando me paso a ir a componer para otra gente que te dice, no sé, bueno, a ver, mostrame lo que tenés escrito o vos, ¿viste? Le pregunto a la persona o de lo que quiera hablar o de lo que sea, ¿entendés? O sea, y como que también trato de amoldarme a eso. Pero siempre como que trato de ser yo, ¿viste? Cuando estoy con otra, cuando compongo para otra persona. Pero como que el método un poco es ese, ¿viste? Como que no hay un método, en realidad. No hay un método. Pero bueno, es el verdadero quien pudiera. Porque yo creo que sí, yo no podría. Es muy difícil. A mí me sirve, sí puedo escribir poesía, ponele. Pero es todo muy personal. Es todo en base, no puedo de la historia del otro. Lo he intentado. Lo he intentado de decir, bueno, mirá lo que le pasó a mi amigo. Bueno, con esto escribo. No, es como todo muy personal. Entonces me encanta la gente que puede, que me dice, sí, yo puedo. Yo me escribo. Y es como un poco mandaje también. Ojo, igual también tengo momentos en los que no me sale nada. Y estoy como, hace un tiempo estaba un poco en esa, ¿viste? Y es como también, es re difícil cuando te sentís ahí de que no te sale nada, ¿viste? Y no entendés por qué, si te estaba saliendo desde hace un tiempo. ¿Me entendés? Y es como que, bueno, pero son todos momentos, ¿viste? Yo siempre, hasta hace, no sé, ponele. Ahora estoy medio tranqui. Pero hasta hace dos meses ponele y estaba haciendo canciones todos los días. Y una, dos canciones por día, así. Y me ponía a escribir y todo. Que cuando estaba, bueno, cuando pasaba lo de la cuarentena, ¿viste? Que estábamos en full cuarentena. Sí, que estábamos a full adentro. Claro, claro. Bueno, en ese momento como que mandé y escribí banda y nada, obvio, te sirvo para practicar. Pero bueno, también hay momentos que me pasa de que no me sale nada. Y es una paja, ¿viste? Es como que, trato de no enroscarme, pero, viste, como que, nada. Es que sí, y ahí es cuando se aproxima la crisis. Y las preguntas, y se me fue, ¿viste? No escribo nunca más una canción. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, vuelva. Vuelva aquí. No, pero siempre trato como de activar, ¿viste? De hacer algo, de escribir, por lo menos que sea. Por lo menos un ratito, todos los días, ¿viste? Me pongo en la compu. Matinar la cabeza, trabajarla. Y me pongo a escribir y, claro. Uy, te dejé, ahí te veo. Puede ser que me tilde, puede ser que no me tilde, pero... Seguimos escuchando, ahora se nos tildó. Bueno, igual seguramente salí linda. ¿Sabés qué? Sí. Ya que estamos hablando de lo personal, ¿no? Y de la persona y de las inspiraciones. Queremos saber. Sí. ¿Cómo anda el corazón de nuestro querido Romeo? ¿De Romeo? No, bien. Ahora, la verdad, tranquilo. Clausurado. Sí, un poco en esa, pero porque nada, también yo, nada, tuve como mucho, no mucho tiempo, pero tuve bastante tiempo en pareja, ¿viste? Con diferentes relaciones, tampoco mil, pero tipo, no sé. Sí, sí, sí. Sí, pero tampoco, tampoco. Tuve como novia serias, ¿entendés? A eso me refiero. ¿Entendés? Como por un tiempo. Y ya hace un par de meses que no, que estoy solo y... Y nada, estoy bien, estoy tranquilo, qué sé yo. ¿Te gusta estar solo o te gusta más estar en pareja? ¿Qué pregunta? No, no sé, me gustan las dos cosas, la verdad. Me gusta estar en pareja, obvio. Las cosas, me gusta compartir a mí mucho, con quien sea, ¿entendés? O sea, sea con pareja, con mis amigos, con mi familia, con quien sea, como que todo me gusta compartir, ¿viste? Cuando me pasa cosas buenas, por más que no tenga alguien que quiero al lado mío, sea familia, pareja, amigo, lo que sea, no lo disfrutaría. Me pasó, ¿entendés? De estar en momentos que no, estar en un re hotel o cosas así, ir a tocar el lugar re copado y de repente no estaba mi familia, mis amigos, mi pareja por distintas circunstancias y no lo terminaba disfrutando de la misma manera, ¿viste? Es como que... me pasa eso. Por eso te digo como que me gustan las dos cosas, también hay momentos que me gusta estar, que me gusta estar solo. Ahora, por ejemplo, estoy solo y estoy tranquilo, estoy bien. ¿Te bajaste Tinder? ¿Alguna aplicación así? ¿Alguna vez? ¿Nunca? No, no, realmente no. Pero es que quiero que me compartas tu pensamiento sobre esto. No, no sé, estoy muy bien, la vieja, soy muy bien, le escucho, boluda, no sé, como que no, 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 no me da... No, no, a ver, lo quiero ver, lo quiero ver en acción. Situación, situación, estamos en un boliche. No, primero, claro, primero eso te iba a decir. ¿Cómo me encarás? No, 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 a mí me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo el tema de Instagram, los mensajes, Whatsapp, así, en una situación de... Vamos a hacerla, póngame la música, póngame la música, ok. ¿Cómo te cuesta? ¿En un boliche o por Instagram o por mensajes? No, no, Instagram no, yo te quiero ver en acción. Bueno, a mí me cuesta mucho eso. ¿Qué te cuesta? Los mensajes y todo eso no me gusta, ¿viste? Yo me manejo mucho más... Cara a cara, vamos a hacer como que estamos en el boliche y vos me tenés que encarar. A ver, ¿cómo me encararías? No, muy difícil, no me encararás. Hola, Morucha, ¿cómo estás? ¿Querés venir a bailar? No, nunca, en la vida haría eso. Cosita rica, bien hecha. No, salí de acá, lo echan, señor, aléjese. No, no, no sé, como que si no te conozco cero, que nunca te vi y te vi ahí en el boliche, es como que, no sé, te miro y si veo que hay alguna respuesta así, de alguna manera me acerco, te saco a bailar o... pero no cargoso, ¿viste? Nunca soy... soy re tranca yo también, o sea, como que no, no, no. Como perfil bajo, pero no tanto, pero tampoco, tampoco. Claro, ¿viste? Como que tampoco me voy a andar regalando, o sea, con todo el mundo. Ay, me gusta, me gusta. A mí me gusta mucho la miradita del boliche. Lo que pasa es que no sé si es que me están mirando o es que ya el otro se siente raro porque lo estoy mirando demasiado y me mira como diciendo... Hay que ver qué onda, hay que ver si... Por eso, hay que encontrar un límite, es como... Hay que, entre el acoso y que te guste, hay un límite. Hay que encontrar como... también es como está uno y lo que demuestra uno, porque eso, para mí, es clave, es fundamental también. Es como que uno transmite el cómo está, ¿viste? Y si vos capaz que estás... como que te vuelves... estás muy desesperado, ¿viste? Eso también se transmite. Si te regalás... claro. Se ve, ¿viste? Entonces, nada, yo tranqui siempre. No sé, la verdad tampoco soy muy... no sé, no es que tengo un método, ¿viste? No sé, le saco a bailar, a mí me gusta. Yo sé, si voy a un boliche me arreglaré a bailar y cagarme risa y... Tampoco es que voy full a... o sea, nunca fui a un boliche a levantar, ¿viste? No, este es mi team, este es mi team. Cuando abran los boliches quiero salir con vos, loco. Sí, al boliche se va a bailar, si se come, se come, pero si no... Ya desde antes estaba bastante tranquilo, ¿viste? Pero ahora me agarraron ganita de nuevo para salir. ¡Qué sé! No, no me hablen de las clandestinas, que vivo con gente de riesgo, esas cosas no se pueden, esas cosas del mal no se pueden hacer, por favor, bajen. No, no, yo no hice no, no salgo, pero también porque es nada, tienen otras, pero... Pero re, ahora me agarraron ganas, creo. Debe ser por el calor y... Debe ser el calor y las cervezas frías, y el fin de año, y los juegos artificiales. Imaginarios, que se acercan. No, pero eso, tranca, ahí. Flow, tranca, nunca fui, o sea... Siempre con la gente que también me pasaba de estar en lugares donde conocía gente, o la gente que me conocía, ¿viste? Entonces como que siempre de alguna manera entras, de alguna manera como que haces contacto, ¿viste? Con gente. Yo quiero que me mires la cara para hacer esta pregunta, porque me vas... Y a Jimena Varón, ¿cómo te la levantaste? O no te la levantaste, era una mentira, ¿qué pasó? Con Jimena no, boluda, a lo mejor. La verdad que fue como todo muy loco lo de Jimena, porque imaginate que yo... Como que la conocía, pero de... No sé, no soy de mirar tele, ¿viste? Y de... Como de estar muy pendiente de ese mundo. Y yo laburaba con un productor, no sé qué, en esa época, y que también labura con ella, y el loco me dice, che, ¿estás para hacer alguna canción con Jimena, no sé qué? Yo como que, sí, boludo, qué sé yo. Él como que me había mostrado la música que ya estaba haciendo, ¿viste? Y estaba como haciendo música copada, ya el último tiempo, ¿viste? Y... Y sí, y quedó, ¿viste? Y... Al tiempo, no sé, me chabó, me dice, che, boludo, Jimena te escuchó, y le re gusta lo que hacés, no sé qué, quiere grabar, no sé qué, bueno, olvidate. Yo como todo esto, no creyendo en nada, ¿viste? Como que sí, 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 obvio. Bueno, y pasó el tiempo, pasó el tiempo, hasta que nada, en un momento grabó ella, así una maqueta, quedó buenísimo en una canción que yo tenía, y nada, hicimos la canción, y después, como que, en todo el transcurso también, grabamos la canción, de que salió, que tocábamos todo, nada, la conocí a ella también como persona, como artista, ¿viste? Y la verdad que ella es lo más, es una mina súper copada. Pasaron cosas. Súper fresca, y... Y no, no, y estuvo, la verdad que... Ayer o antes de ayer hablé con ella, porque se había cumplido un año el tema, y como que nada, eso, siempre buenos recuerdos, ¿viste? Y la mejor, y la mejor. ¿Y dónde pueden escuchar esos temas? Tus temas. Spotty, Full, en YouTube, este... Nada, hay un video, y en Spotty... Te encuentran como Romeo el Santo. Romeo el Santo. ¿Viste cómo te hago chivo? Nené, escuchame, si no nos vamos de joda cuando termine esto, te voy a tener que cobrar. Sí, sí, sí. Así que, no, nada, eso, a lo mejor, ella, tuvimos un momento de que estábamos mucho tiempo juntos, ¿viste? Cuando salgamos la canción, porque nos fuimos a tocar en un par de lugares, ella me invitó a tocar el teatro ópera, y ahí como que todo, en todo ese tiempo estuvimos bastante juntos, y... Pero después, nada, también pasó lo de la cuarentena, ¿viste? Y... Y nada, fue un momento que estuvo buenísimo, y... La mejor. Fue un momento, estuvo bueno. Sí, obvio, fue una locura para mí, imagínate, pero sí. Yo te vi por todos lados, claro, en un momento era de Canal 13, ah, no, corriendo de acá para allá. Es más, si ponés Romeo el Santo en Google, lo primero que te aparece son esas notas, ¿te volvían loco? ¿Cómo fue lidiar con eso de repente? Y no, fue la verdad que yo realmente, como te decía antes, yo no, como que no, creo que no había tomado dimensión cuando yo hice la canción con ella, hasta después, ¿viste? Porque no, no, ella, ¿viste? Encima de ella en ese momento estaba en un momento donde tenían el ojo sobre ella, ¿viste? Todo el tiempo, de todos lados, desde Instagram, hasta luego, los canales de televisión, todo, 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 y nada, y era para mí, era, no sé, era raro, ¿viste? Porque no, yo no quería salir a la tele, y menos hablando de si estaba o no con una persona, ¿viste? Claro, preguntame por mi música, preguntame, hicimos un temón, o sea, preguntame qué se viene. me hice preguntar de mi música o de algo así, y que re, no tengo problema en hablar, pero, la verdad que siempre era por ese lado, ¿viste? Y yo tampoco sabía cómo manejarlo, la verdad, ¿viste? Porque como nunca me interesó, tampoco salía en la tele, nunca era que pensaba cómo hablarle a una cámara, ¿entendés? o algo, y a mí no me caía ni a palo, y menos que cuando, no sé, yo iba a tocar en algún lugar, ponélo y me decían, che, ¿querés dar nota? Y yo le decía, no, apuesta que no, porque me estaban esperando de, no sé, intruso, no era intruso, ¿no? Pero un programa así, ¿entendés? Sí, Los Ángeles de la Mañana, cosas así, ponéle, ¿entendés? Y yo decía que no, ¿entendés? Porque sabía que me iban a preguntar ¿qué, bolude? Y capaz que terminaba de tocar, me bajaba al escenario, y los tenía al costado del escenario, ¿entendés? Ahí con la cámara, la luz, todo, y era como, nada, amigo, ni a palo. No, es que sí, encima lo malo de la tele es que digas lo que digas, podés quedar como el culo. O sea, si hablás, estás mal, si no hablás, estás mal, sí, y todo se arma, toda una pelota, entonces, que Dios los bendiga y los tenga la gloria. Como que yo no buscaba eso, ¿viste? Capaz otra persona que quería salir en la tele y lo hubiese manejado de otra manera, ¿viste? Sí. Y estaba más preparado para ese momento, pero yo la apuesta es que no, no estaba ni preparado y no lo sentí en ese momento tampoco, ¿viste? Porque capaz que si lo sentía lo hubiese hecho, ¿viste? De hecho me escribían para ir a los canales, para ir a, ¿entendés? También a los programas de eso así a hablar a la tarde, ¿viste? Y nunca fui, ¿entendés? Y podría haber hecho Guita y podría haber hecho todo un circo. Sí, obvio. Y nunca lo hice porque no era por lo que quería que me conozcan, ¿entendés? Por estar con tal persona. El novio de... Claro, no, no estaba ni apagado. Ah, mirá, ahora haces música porque está con él. Y me estaba yendo relativamente bien, ¿viste? Entonces era como que si de repente empiezo a hacer el novio de él, era muy raro, ¿viste? Y... Hablanos de el futuro, o sea, ¿qué es lo que se viene? Y ahora estoy en... diciembre. Diciembre, sí. El 3 de diciembre... No, el 4 de diciembre saco una canción nueva con Teo y producida por Dima Lauro que son productores de... Bueno, unos cantantes y compositor y otros productores son de Uruguay que son una masa, la verdad que la rompen. Lauro laburó con... Estuvo labrando con Arcángel, con él, ¿viste? El otro pibe compone también para otros artistas. Y nada, ahí hicimos una canción entre tantas que hicimos y íbamos a sacar una de esas. Así que nada, estoy re contento porque creo que son las de las canciones que más me gustan y está sonando tipo zarpado, que a mí es lo que... Me preocupo mucho, ¿viste? Porque las canciones se escuchan bien y suenen bien y que estén bien grabadas y todo eso. Y esto se está escuchando zarpado, así que nada, estoy re contento con eso y tengo ahí un par de lanzamientos ya de acá un par de meses ahí medio programados. Hasta que me salgan ahí otras movidas de business. Esas cositas ricas, las quiero ahora. Pero, ¿de qué va el tema? ¿O no podés adelantar nada? ¿De qué? ¿La canción que vamos a sacar? ¿La canción que van a sacar? Ahora hay cuatro. No, es una canción súper, está muy peor, es reggaetón. Es para moverme en la cacerula. Sí, sí, es reggaetón, es re lindo, o sea, como que súper light, o sea, está bueno. ¿Está para bailar en casa o está para bailar en el boliche? ¿Está para bailar en todos lados? Está para bailar en todos lados, está para bailar en el boliche al principio, capaz. ¿Al principio? Ah, ya me estás agarrando una manija, basta, basta, no digas más nada. al principio, pero después, no, y en tu casa la vas a re vacilar. Ay, Dios. Bueno, como se acerca el final del programa, hay dos preguntas que se hacen siempre. La primera es, ¿a quién nominarías para que esté acá? O sea, para que pase acá a esta entrevista a contarnos las cosas que les pasan. Pensalo. Uy, pero, ¿qué? Tiene que ser tipo... No tiene que ser reconocido, tiene que ser alguien que vos digas, che, la pasaría bien y estaría, bueno, puede ser conocido, no conocido, reconocido, puede ser adoptado, puede ser como quieras. Puede ser cualquier persona. Y la otra pregunta es... Sí, la otra pregunta es... ¿Qué? Pregunta no te hice que te hubiera gustado que te hagan y con esto espolgamos la caja negra que los queremos un montón. Espero que algún día me inviten. ¿A quién invitaría? A que venga acá y no sé, creo que... Bueno, ya que hablábamos de Lizzie, estaría bueno que esté Lizzie porque es una persona interesante. Están jugando otras ligas, ¿no? Obvio, pero me parece una persona... la nominamos, la nominamos. Puede ser que la encuentre. Ojo, que lo salimos los tres o hacer la entrevista, me parece. Pero pregunta que me hubiese gustado... No, ninguna, creo que me hiciste todas. Me preguntaste cómo estaba, entonces ya después de eso estaba todo bien. Ay, es un osito cariñosito. Lo quiero. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Es muy importante que gente así, de este nivel porque la verdad es que sos alguien reconocido, no es que no arrancaste hace dos días, sos alguien que tiene una trayectoria, sos alguien que... Y no se te ve siempre dando notas, que me hayas dicho que sí, para mí fue muy importante porque fue antes de que arrancara esto, entonces tenerte acá para mí es un placer. Bueno, gracias a vos por invitarme, la verdad estuvo muy bueno. Me divierte cuando haces algo así y que hablás de cosas interesantes, porque si vas a hablar de cualquier cosa, ¿no? No, y aparte porque acá se puede hablar de lo que se quiere hablar, cuando se quiere hablar y cómo se quiere hablar, eso es una cosa linda que también nos da este espacio, así que bueno, síganlo en sus redes, él está en Instagram como Romeo el Santo, Spotify Romeo el Santo y YouTube Romeo el Santo todas las plataformas van a encontrarme como Romeo el Santo, no Romeo Santos, Romeo el Santo. Que lo amamos, que la gente que se ofende porque dice que le robo el nombre, no sé qué, es todo homenaje, no es nada de robar, o sea, él se crió con esa música, muchachos, y si escuchan sus temas, hay una canción que ahora no me acuerdo el nombre, pero me encanta porque arranca como un con un una salsa, un ritmo de salsa, tipo que yo tengo un tema de salsa que mezcladito me hacía un poquito con trap y tengo un mambo merengue que también desde hace dos años que son como mis influencias ahí plasmadas. Esas cositas lindas, así que bueno, un beso enorme y gracias por la invitación. Gracias, gracias por acompañarnos y bueno, a la gente también, gracias por acompañarnos, gracias por estar, gracias por quedarse hasta acá. Agradecemos a la producción, a Papo y a Lu que están ahí atrás, los queremos. Mi nombre es Juliana González-Favrot, González por mi padre, Fabrot por mi madre, separados, los nombramos los dos para que no se enojen. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes a las cuatro de la tarde.